Así que con papel y lápiz en la mano, vamos a aprender a dibujar un fondo para dibujo infantil. Vamos a utilizar, como siempre, figuras geométricas. Vamos a hacer un círculo y acá vamos a hacer un óvalo. Después yo voy a ir reafirmando todo para que vean mejor. Vamos a hacer como si fuera un hongo. Otro óvalo más acá. Vamos a superponer una figura. Vamos a hacer otro círculo. Vamos a hacer otra composición con movimiento acá. Vamos a hacer un óvalo más grande. Y un óvalo más pequeño acá. Vamos a hacer un rectángulo. Un trapecio. Un semicírculo o un óvalo, digamos, por la mitad. Vamos a hacer un rectángulo en esta parte. Acá vamos a hacer otro rectángulo. Y acá también perdido vamos a hacer otro óvalo que va a estar atrás de todo. Como parte de una construcción. Como parte de una construcción. Voy a empezar con algunos detalles. Como si fuera una ventana. Voy a hacer dos líneas. Acá voy a hacer dos líneas. Acá voy a hacer un rectángulo. Y voy a hacer dos líneas más como si fuera otra ventana. Voy a trabajar con líneas horizontales, como si fuera una escalera. De piedra. Quedándole sombra quedaría con perspectiva, quedaría extraordinariamente bueno. Y acá también voy a hacer una parte recta. Y una curvatura como para hacer otra escalera. Y también le marco. Voy combinando líneas horizontales con verticales. Inclino. Para darle como un espesor a los escalones. ¡ 목os vamos a hacer una opacidad! Gracias por ver el video. Este es el boceto. Vamos ahora a delinearlo, pero con un marcador mucho más fino. Primero voy a hacer los espesores. De las ventanas. Voy a remarcar el contorno de uno de ellos, no terminándolo, dejándole algunos blancos. La parte hueca. Esto que va a estar atrás. Sigo delineando las ventanas. La puerta. Le voy a hacer como un marco. Voy a hacer un espesor. Como para ingresar. Voy a marcar estas piedras como si fueran las escaleras. Me da como una sensación de profundidad. Y después de esta escalera de acá, voy a delinear. Voy a hacer un espesor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.